La calidad del aire se reporta buena, las temperaturas en promedio entre los 22 y 23 grados, alcanzaremos los 31 y por supuesto, seguimos con pronóstico de precipitación, así que a manejar con precaución al regresar todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy puntuales esta mañana de lunes con todos los detalles del pronóstico del tiempo, son las 6 con 29, maneje con precaución porque se reporta llovizna en varios puntos del área metropolitana, incluso el pavimento está mojado y ya sabemos que se torna resbaladizo, así que a salir con tiempo de casa. Al momento la temperatura en 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento ligero a 11 kilómetros por hora, la humedad con él en 96%, por supuesto, sumamente elevada, la presión atmosférica en 1014 milivares y pendientes porque seguimos con pronóstico de precipitación, 50% de probabilidad de lluvia para esta mañana, durante el mediodía disminuye hasta un 10%, pero por la tarde y noche vuelve este 50% de probabilidad. En cuanto a las temperaturas en el área metropolitana de Monterrey, ¿cómo amanecemos? Valores que van desde los 20 hasta alcanzar los 22 grados, dominan los 22 en Juárez, Santiago, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Monterrey, Escobedo, 20 en García y 21 en municipios como Santa Catarina y San Pedro. La calidad del aire gracias a estos vientos y estas lluvias que se han estado reportando en estas últimas horas, se reporta a la calidad del aire esta mañana buena aquí en el área metropolitana de Monterrey, en general buena. Tenemos a continuación cómo estará comportándose la temperatura, 31 grados será nuestra máxima el día de hoy, bastante agradable, el ambiente húmedo, el pronóstico de precipitación vigente, le mencionaba que durante el mediodía disminuye a un 10% la probabilidad de lluvia, pero vuelve por la tarde este 50% y se mantiene todavía por la noche el 50% de probabilidad. En la noche, a las 10 de la noche, el termómetro estará marcando los 25 grados. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones similares, cielos nublados, ambiente húmedo, la temperatura un poquito más elevada para el miércoles llegando ya a los 35, pero martes, jueves y viernes se mantendrán valores entre 29 y 33 grados. Pronóstico de lluvia, importante ver esto, mañana martes tenemos un 20% de probabilidad, el miércoles entre un 40 y 45% el pronóstico, para el jueves vuelve este 20% y ya viernes, sábado y domingo por debajo del 10% la probabilidad de precipitación. Las mínimas se mantendrán agradables al amanecer entre 21 y 23 grados. En la imagen de radar le muestro al Frente Frío 47 cómo avanza sobre los estados del norte y noreste del territorio nacional. Ya sabemos que esta masa de aire frío al momento de chocar con la masa de aire cálido que teníamos en nuestra región, provocó justamente estas nubes que trajeron tormentas, incluso la presencia de caída de granizo para algunas entidades. Es muy común que esto suceda cuando dos masas diferentes chocan en esta situación, fue la masa de aire frío con la masa de aire cálido que teníamos ya en nuestra región. Hay un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país, favorece condiciones de lluvia también para los estados de la mesa norte y mesa central, así que continuaremos con pronóstico de precipitación el día de hoy en estas entidades. La nueva onda tropical, la número uno de la temporada, avanza sobre el sureste mexicano, debilitándose parcialmente sobre este sector, causará todavía precipitaciones en estados como Veracruz, Tabasco, en Chiapas y en el estado de Oaxaca. Vámonos rápidamente a conocer mínimas y máximas. Hoy en Hermosillo llegaremos a 37, en Ciudad Juárez, Chihuahua 34, Chihuahua con 32, Mazatlán, Sinaloa 27 grados, Guadalajara, Jalisco una máxima de 35. Reportando para esta tarde, la Ciudad de México mantiene pronóstico de precipitación con actividad eléctrica para el día de hoy. En el interior de la península de Yucatán hubo ciudad variable con valores máximos de 30 a 38 grados. Andoreste mexicano se activa la lluvia en Saltillo, Nuevo Laredo, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico. En cuanto a las máximas, estarán oscilando desde los 30 hasta alcanzar los 36 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 29 minutos y nuestra fase lunar actual cambió el día de ayer, domingo 22 de mayo, a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles, volveremos adelante con más información. Buenos días.